Estamos trabajando y vean ustedes, con esto cubrimos todas las necesidades de la libertad. No, no las cubrimos todas. Hay todavía más necesidades, así como la libertad va creciendo, surgen más necesidades también. Y es lógico que muchos quieran de una vez que les resolvamos su problema. Es correcto. Estamos tratando de resolver el problema, pero no solamente es la libertad. Son 25 regiones del país y cada región tiene también sus problemas. Y cada región tiene familias que están demandando más servicios del Estado. Particularmente estamos trabajando lo que son las provincias de las regiones en las cuales el área rural. Esas provincias alejadas, en esas estamos trabajando. Estamos tratando de consolidar la política de inclusión social. Necesitamos incluir a más gente para seguir creciendo. Y eso es lo que estamos haciendo. Es por esto que estas obras de carreteras que van a permitir integrar a la libertad, tanto en la costa como en la doble calzada, desde Ancash hasta Pacasmayo, a la doble calzada, porque ya el tráfico en la costa, en la Panamericana, es un tráfico fuerte, es un tráfico intenso que ya necesita ampliar infraestructura. Eso además de las vías de equitamiento que estamos haciendo para poder hacer conducir el tráfico fuera de las ciudades. Pero estas obras están convirtiendo hoy día a Sánchez Carrión, a Guamachuco, a Otusco, en zonas, en un centro de comunicaciones. Estamos recuperando provincias como Patás y Bolívar, que estaban aisladas. Y que justamente, como una muestra de que luchamos contra esa desigualdad, el Consejo de Ministros Descentralizados, lo hicimos nosotros en Bolívar. ¿En Bolívar fue, no? Sí, en Bolívar. En Bolívar hicimos el Consejo de Ministros. Y todavía, César, nos falta inaugurar los puentes que se han hecho en la zona de Patás. Teníamos que ir a Chahual, me parece, y después ir a Tallabamba, hacer una actividad bonita con la población, que estoy seguro no ha ido ni un presidente, ni a Bolívar, ni a Patás. Ahí estamos yendo nosotros. Donde no llegan, nosotros llegamos. Porque queremos hacer la diferencia. Queremos hacer la diferencia. Este presidente, al igual que sus ministros y el gobierno, se pone en su yin, sus botas para caminar y llegar a tu casa, llegar a tu pueblo, trayéndote algo. No venimos con las manos vacías. Tenemos que traer algo, porque eso es lo que necesitan. Y también sabemos que nos vamos con un cerro de pedidos también, porque todo el mundo quiere algo. Sí, pero poco a poco. Poco a poco, mamita, porque hasta una criatura para nacer necesita nueve meses. Así que poco a poco, porque plata no sobra. Plata no sobra. Y por eso es importante entender que tenemos que unirnos, el alcalde, nuestro presidente regional, nuestro gobernador regional y el gobierno central, sin pelearnos para trabajar juntos, para resolver y corregir las cosas que hay que hacer. Y de esa manera ganamos el tiempo. Hoy día, César, ya no tienes cuatro años, te quedan tres años y meses. Y al alcalde también, a Arturo también le queda así. Y el tiempo se pasa volando. Entonces tenemos que trabajar. Por ejemplo, Arturo nos ha presentado el día 9 de marzo el proyecto de agua y desagüe para Guamachuco. Pero el 9 de marzo. Entonces vamos a priorizar para que ese proyecto sea estudiado, revisado, para ser aprobado y ser financiado. Pero tenemos que revisarlo. O sea, no puedo soltar plata, porque la plata de todos nosotros no la puedo soltar si no revisamos y estamos seguros que el estudio está bien hecho. Así tenemos que trabajar. Y de esa manera cuidamos la plata. Ustedes pueden verificar, pueden verificar porque la mayoría de acá puede hacer un balance de la gestión en obras que han venido haciendo los diferentes gobiernos centrales. Y se darán cuenta que este gobierno en tres años y medio ha avanzado lo que muchos gobiernos en el pasado no lo hicieron ni en cinco años. Ni en cinco años. ¿Por qué hoy día están reclamando agua y desagüe en Guamachuco? ¿Por qué no se hizo en la gestión anterior? ¿Por qué hoy día lo reclaman? ¿Por qué no se ha hecho? No se ha hecho justamente porque Guamachuco no era importante para el gobierno central anterior. No era importante porque Guamachuco no estaba aportando a la economía central como otras regiones que tienen minería y que se aportan. Nosotros queremos decirles que esa manera de pensar es un error. Es una equivocación creer que hay peronos de primera y otros de segunda categoría. Todos merecemos servicios. Todos merecemos agua potable. Merecemos las plantas de tratamiento de residuos sólidos. Merecemos educación. Merecemos salud. Merecemos carreteras. Y eso es lo que queremos trabajar acá. Empezando por los pueblos del interior del país. Este gobierno y este presidente no tiene soroche. Puede subir las alturas. No tiene ningún problema en ir al campo. No tengo ningún problema. Y este gobierno también hace lo mismo. Por eso estamos recorriendo el Perú. Hoy día el ministro de la producción está en Trujillo. Y hemos hecho un alto con César para venirnos acá a Guamachuco porque de ahí César nuevamente tiene que trabajar con el ministro de la producción porque tenemos que mejorar los muelles artesanales, los centros de innovación tecnológica. Tenemos que hacerlos. Así que tenemos que trabajar juntos. Porque quiero decirles que la libertad es no solamente la región de Sánchez Carrión. Es la región donde se dio el primer grito de libertad de nuestra República. Pero hoy día también, después de Lima, es la segunda región más poblada del país. Casi dos millones de habitantes. Por lo tanto, tenemos que, a la par que va creciendo la libertad, necesitamos tener más Estado, más presencia del Estado. Es por esto que nosotros estamos triplicando lo que es la inversión, lo que es los recursos para el mantenimiento de las carreteras. Estamos invirtiendo más de 4.300 millones de soles para lo que es educación, salud, infraestructuras, en general, todo. Ese fue el compromiso de inversión de este gobierno que hemos hecho en el Consejo de Ministros Descentralizados llevado a cabo en Bolívar. Y no nos corremos de ese compromiso. Más bien, estamos comprometiendo más fondos para poder llegar con más obras. Yo sé que todavía hay mucho por hacer. Así que no descansamos. Vamos a seguir trabajando. Desde aquí, también les mando un fuerte abrazo de Nadine. La próxima ya vendrá Nadine acá también, a ver cómo van funcionando nuestros programas sociales, a trabajar juntos con las mujeres. Porque eso es lo que necesitamos. En este gobierno que es de inclusión social... No, Nadine está en Lima ahorita, después viene. En este gobierno de inclusión social, lo que estamos trabajando es una política social. Lo que encontramos nosotros eran programas sociales. y algunos programas desarticulados. Hoy día hemos traído una política social. Hemos creado un ministerio del desarrollo y la inclusión social. Antes de este gobierno, ¿qué pasaba con los adultos mayores de 65 años? Si no tenían plata, hasta su nuera los botaba de la casa. Hoy día tienen suspensión. Tienen suspensión 65. Y eso es un logro de este gobierno. Así también que hay de los jóvenes que no tenían plata y querían estudiar educación superior. No había cómo. Hoy día tienen beca 18, beca Presidente de la República. Y un conjunto de becas, con las cuales ya tenemos para este año, vamos a superar los 50 mil beneficiarios jóvenes. Y de la libertad hay más de 1.500 jóvenes con beca 18. Y para Guamachuco, tienen más de 70 beneficiarios jóvenes que ya están estudiando carreras superiores. Eso lo hace un gobierno de inclusión social. Y para este año, estamos programando también un programa de fortalecimiento del crédito educativo. El crédito para la educación superior. El crédito universitario. Para esos jóvenes que no acceden a beca 18, pero quieren estudiar y no tienen plata para pagarse los estudios, vamos a crear el crédito universitario. Crédito blando para que nadie se quede sin estudiar. Para que todos los jóvenes puedan estudiar. Eso es inclusión social. Asimismo, tenemos el programa Jalihuarma. Este programa Jalihuarma de niños vigorosos, de alimentación escolar. Está casi repartiendo casi 200 mil raciones en toda la libertad. Y ya está en Guamachuco. Y vamos a seguir ampliando este programa Jalihuarma. Y tienen que defenderlo ustedes. Son programas que se les está entregando a los municipios, al gobierno regional y a los padres de familia. Esos programas se entregan al pueblo. Y ningún gobierno debe atreverse siquiera a cerrar estos programas. Estos programas se quedan para el pueblo de la libertad, se quedan para Guamachuco. Esos son programas de inclusión social. Además de esto, hemos creado el Fondo de Inclusión Social Energético. Es un subsidio de 16 soles por cada balón de gas, para abaratar el precio del balón de gas. Hoy día ya tenemos un millón, un millón de beneficiarios con este subsidio. En Guamachuco también hay, pero sé que tenemos que ampliar esto. Por eso, Arturo, tenemos que trabajar para empadronar a más gente que califique en este Fondo de Inclusión Social Energético. Así, vamos a seguir trabajando más programas, porque necesitamos darles oportunidades a ustedes. La gran transformación. La gran transformación empieza por transformarnos nosotros mismos, por entender y cambiar la mentalidad. Ya no somos un país pobre. Hoy día somos un país de renta media. Pero subsiste la desigualdad. Y eso tenemos que atacarlo. Por eso, construimos la inclusión social como buque insignia de este gobierno. Por eso, dentro de lo que es la inclusión social, la educación es fundamental. Hoy día hemos logrado algo que ningún gobierno lo había hecho. Era atreverse a superar más del 3% del Producto Bruto Interno para educación. Hoy día estamos en 3.5 del PBI. Hoy día estamos invirtiendo 4.200 millones de soles adicionales al presupuesto educativo, que nos permitirá pagar mejor a los maestros, que nos permitirá tener colegios de alto rendimiento con el bachillerato internacional, que es lo que permite a los jóvenes aprender un idioma extranjero y tener acceso libre a cualquier universidad del mundo. Eso lo estamos haciendo también en cada región del país. Para eso, los gobiernos regionales tienen que entregarnos el terreno saneado y nosotros, a nuestro costo, le construimos este colegio de alto rendimiento. Además de esto, estamos ampliando la jornada escolar. Estamos ampliando en mil colegios la jornada escolar, recuperando las 7 horas diarias, o mejor dicho, las 45 horas semanales. Estamos recuperando esto. Y necesitamos trabajar juntos para que antes del 2021, antes del Bicentenario, las 8.500 escuelas secundarias tengan jornada completa. Y no como es ahora, jornadas de 4 horas o 5 horas donde se aprende poco. Necesitamos a los chicos meterlos más tiempo en el colegio para que sean mejores que nosotros. Necesitamos trabajar con los padres y madres de familia en un pacto que nos permita decirle a nuestros hijos, ustedes a estudiar y nosotros los padres a la chacra, a trabajar, porque ellos tienen que estudiar para que sean mejores que nosotros. El Perú está avanzando y necesitamos seguir avanzando de la mano de todos ustedes. Seguir avanzando juntos con la inclusión social, con la gran transformación. Hoy día, la gran revolución en el Perú es el agua y el desagüe. Y eso tenemos que trabajar. Vamos a, por eso, a priorizar estos proyectos de agua y desagüe. Justo le decía, le decía a Arturo, de que no me pida monumentos, obras elefantiásicas, porque para eso no le suelto ni un sol. Para eso no le voy a dar plata, más bien le voy a quitar, si veo que está haciendo eso. Pero para agua y desagüe, para colegios, para el hospital, para lo que es carreteras, carreteras, para eso sí vamos a trabajar juntos. Por esto, por esto quiero decir que vamos a priorizar el agua y desagüe. Que estamos viendo ya los términos de referencia para sacar este hospital para Guamachuco, que ya sabemos que no tiene el terreno. Que resuelvan el tema de la Universidad Ciro Alegría. Esa universidad, ese es, ¿no? Lo que voy a ver ese tema, porque eso está ahorita en la Superintendencia Nacional de Educación, que tiene que valorar y analizar los términos de referencia, el plan, ya, eso, el plan educativo que tiene esa universidad. Porque creemos que Guamachuco merece tener una universidad, pero queremos que se haga con responsabilidad. Quiero saber qué van a enseñar ahí, qué carreras van a enseñar ahí. Quiero saber cómo se va a construir el financiamiento. Y entonces, con eso, vamos para adelante con la universidad. Vamos a seguir trabajando, entonces, por ustedes y para ustedes. Porque ese es el mandato que ustedes me dieron. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me dieron. Quiero decirles que aquí nada me tienen ustedes que agradecer. Yo más bien tengo que agradecerles que me permitan trabajar desde acá, que me permitan trabajar con Nadine, con el gobierno, que me permitan venir nuevamente aquí y dar la cara. Porque nosotros estamos orgullosos de lo que venimos haciendo por el pueblo peruano. Nosotros no nos corremos. Probablemente pocas veces vienen los presidentes porque no quieren dar la cara, pero no se sabe qué han hecho acá. Nosotros sí sabemos lo que se está haciendo acá. Estamos haciendo todos los programas sociales. Estamos poniendo la carretera que necesitan. Estamos articulando Guamachuco como un centro de comunicaciones. Les estamos poniendo el Internet a los diferentes distritos. La fibra óptica de banda ancha para que tengan calidad en la información. Les estamos mejorando lo que es la infraestructura de carreteras en toda la libertad. Y vamos a seguir avanzando con sus hospitales, con sus colegios. Vamos a seguir avanzando por darle respeto a cada uno de ustedes. Las obras, las obras que ustedes necesitan, todo eso que necesitan ustedes se puede resumir en una palabra, que es respeto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando te damos tu agua y desagüe, tu carretera, tu salud, tu educación, te decimos que te estamos respetando. Que acá no hay ciudadanos que estén por debajo de otros ciudadanos. Todos merecen el respeto, todos merecen tener calidad de vida. Y Guamachuco está cambiando. Guamachuco no es lo que hace 10 años era Guamachuco. Hoy día es una ciudad emergente. Hoy día vamos a seguir trabajando por ustedes. Eso es lo que yo quería decirles. Ese es un mensaje nacionalista. Que vamos a seguir trabajando por cada familia peruana. Y empezando por los más pobres. Eso es nacionalismo. Eso es inclusión social. Eso es lo que tenemos que trabajar nosotros. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Guamachuco! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú!